Los novios, los novios, los novios, los novios, los novios Los novios, los novios, los novios Echela, eche la bonita Eso los novios, los novios, los novios Eso adelante El escenario de ustedes Julio, Julio Murillo Y ya están listos los camarógrafos, hoy andas, venos. Los novios, los novios, abajo, 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 hasta abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, al centro y para donde, como dicen. Los novios, los novios, abajo, để arriba, para arriba, para arriba. Fue la bolsa de los novios, arriba, para arriba. Buenas tardes 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 Buenas tardes